Chicas, para las que extrañaban a Monty, aquí está Mi conejo preferido Ya está muchísimo mejor, pero ven que adelgazó bastante también Con lo que le dio Pero vamos a hacer un videoblog explicando Porque como he visto que los videos de Monty son como los más vistos de mi canal Eres famoso, hijo, eres famoso Eres famoso Ay, porque eres corbello Por eso es que eres famoso Como he visto que los videos son muy populares Y vamos a contar Porque capaz a alguien le hace falta Ay, está celoso, ¿sale? Porque sé como Monty Y bueno, vamos a hacer el video de su enfermedad Y cómo conseguimos superarla Y todo eso, y qué tuve que hacer Porque hay que ver Que el amor puede con toda parte de mi hijo, bello Y este es el video Este es el video de los favoritos de Julio Y no podía faltar Monty Porque ese es uno de mis infalibles favoritos ¿Verdad, mi vida? ¿Verdad? Ay, mira, salen 20, pues 20, poco 20 También salen es mi favorito Los dos Pero animalitos fuera Porque vamos a hablar de maquillaje, ¿verdad? Que ahora se ve mejor, creo Digo yo, digo yo Y bueno, como me gusta hacer este Como me gusta ver este tipo de videos Me gusta también Hacerlos Y bueno, vamos a empezar De primer Tengo dos productos Y el primero es este De L'Oreal Y es el Magic Lumining Y uno es el Súper famoso aquí Es súper bueno, chicas Cuando está súper Gris, como digo yo Que la cara se te ve súper apagada Es súper bueno Es uno de mis favoritos Y es El producto es blanco Pero después se adapta A tu piel Y le da un brillito que Ahí lo pueden apreciar Es bien bonito Es como doradito Lo compré hace dos meses Y no lo he dejado usar En todo, todo, todo Este mes Otro que estaba usando full Pero porque descubrí Un uso estupendo Es este The Pore Professional By Benefit Y es que me cubre Es el único El único El único Que me cubre Las líneas acá abajo Y me deja la cara Súper lisa Que no se ve ninguna Imperfección Y es este Este sí está caro Es muy alrededor de 30 dólares Pero es Estupendo, chicas Vale la pena comprarlo Pero sobre todo Para las que tenemos Muchas líneas Abajo del ojo Que me imagino que somos Casi todas Excepto las niñitas No sé Yo me acuerdo que Que yo no tenía tantas Pero me imagino que Bueno, el cambio de vida El cambio de... O sea Me han salido muchísimas más Y yo las estoy empezando a notar No sé Y este es mi favorito Pero por eso O sea Yo combino Este mes combiné estos dos Este para el resto de la cara Y este solamente para esta zona De productos de blush Tengo el Cabana Boy De The Balm Este que está aquí Lo compré este mes Y este mes Se devolvió mi favorita Y es este que está acá Y bueno Aquí tiene un espejo Y bueno Me encanta Uno en la presentación Siempre saben que me gusta Saben que me gusta bastante Y es este tono acá Es súper lindo Me encanta Yo diría que se parece O dirá A parecerse A los Gams De NARS No sé Digo yo Y bueno Este que está aquí El otro Que también compré Pero este me salió Totalmente gratis En CVS Con ofertas Cupones Y eso Y es el PH Maker Match Maker Y yo me compré El Natural Y es rosado Y este supuestamente Se adapta Y lo cómico de esto Es que miren Esta cosa Tiene una luz En el espejo Y yo pensaba Que era cuando tú estabas Que te maquillabas De noche Ok Si tiene esa función Pero es para que veas Los cambios de luz Que tiene el blush El blush El blush en sí En sí Ay Dios mío Que me está pasando Y es este color Y tiene Un rosado así Y tiene destellos En plata Tiene muchos Muchos destellos Y va cambiando No, la vamos a apagar esto Y va cambiando Con según la Tu PH Y La luz Es estupendo Para los días Que Depende De la atmósfera Días lluviosos Días calurosos Que vas de la oficina O sea, es genial Y aquí tiene Una cajita secreta Con su esponja Que yo no las uso Para nada Pero bueno Para mostrarles Me encanta Este es mi favorito Otra cosa Para las agujeras ¿Ven? Y bueno Es así Y después trae Una barra Y la pones Así ¿No? Y después trae Este reloj Y este reloj Sirve para difuminar Los dos productos Y chicas Esto te da Una cobertura Estupenda O sea Te la cubre toda Y de paso Te ilumina Esa área A mi no me gusta Que se vea La antifaz De mapache Para chicas Que si le gustan Yo me la difumino Hasta que no se ve nada Pero de verdad Chicas Cubre La ojera A mil Ok Es muy Muy bueno Otra Definición Formula Para Es este Delineador Líquido Y se llama Eye Booster Eye Booster 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 Que doble o eso Y es así Y lo que me gusta Es que el color No es ni negro Ni marrón Ok Dice que es Y hace que te crezcan Las pestañas No es de duración De No es de larga duración Chicas Porque yo Una vez estaba lloviendo Me lo puse Y se corrió Todo Se desapareció Eso fue lo que pasó Pero me gusta Por La facilidad De ponerte el producto Y el color Que da Y lo delgadito Que te lo marcas Y eso es lo que me gusta Otro favorito Es este Polvo BB Powder Es el único Del mercado Y eso es todo Blin, 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 blin Sparkle Y chicas Esto de verdad Hace el trabajo De una BB Cream Tiene protector solar Te cubre Te hidrata Te protege Y es estupendo Y además te da Una iluminación Chicas Me encanta Por ejemplo Cuando estoy apurada Y eso me lo Es así Como pueden ver Lo he usado bastante Y aquí trae su espejo Y una brochita Que yo no la uso Para nada Pero la probé Porque es súper suave Y de verdad me gusta O sea Si te la puedes aplicar Que si cuando estés apurada Y eso Mi favorito Número uno Es este Otra cosa Que tengo favorita Así que No dejes de usar En todo el mes Es este Magia Negra Magic New Liquid Powder Yo le hice un review Lo único que no me gusta Es que es súper líquido Y a veces no lo controlo Como pueden ver Se me derrama Pero me encanta El acabado que da A la cara Pero yo siento Que todo Y todos los videos Que he visto Siento que son Muy 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 claras Las fórmulas No sé Yo soy Yo lo uso en el tono 312 Classic Y morir No sé si es que es la luz Pero es que he visto Bastantes videos Y que es clara Y eso sí Y se me está acabando la pila Así que vamos a darle rápido De productos de labios Tengo estos Que son los Revlon Kiss Just Beaten Kissable Y bueno Son estos Crayones así Este es el tono 040 Y el nombre es Redden by No sé Es una verdad Y el rosado Os hago estos dos tonos Pero todo El mes Estos dos de acá Me encantaron Y he usado este Que es el de la marca de Walmart Dicen que es la marca de Walmart Pero yo solo he visto El Walmart Que es el Flower Y este es el tono Bueno no tiene tono Pero bueno Es el rojo Y es así Y es súper 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 rojo Ok Estos tienen olor a menta Por si no te gusta Ese tipo Y este no huele a nada Chicas Yo sé que no les gusta Que repita productos Pero bueno Hay que decir la verdad He estado usando Esta máscara Otra vez La de Revlon Last Lash Potion Me encanta Chicas Porque es súper Negra Te deja las pestañas Súper largas Y tiene sistema De La forma La tiene componentes Que te hacen crecer Las pestañas Y pues me encanta Bueno ya le hablé Bastante de ella Pero vuelvo Vuelvo a repetir Así que es buena Pueden comprársela Les recomiendo De brocha Sé que chicas Esta brocha No la pueden conseguir En el mercado Por si sola Tienen que comprar La paleta Pero es que yo hago De todo con esta brocha Y es la de la Naked 2 Que como saben Viene una de difuminar Y una de aplicar Que es plana Lengua de gato Chicas Yo he probado millones Así Y así Y no encuentro Una que reemplace Esta Esta es mi favorita De verdad Y por último Es el kit Que no puede faltar Que es el El coverall De Wet n Wild Y es Es la base Que chicas Me encanta De verdad No encuentro una base Que sea tan ligera Y tan cubriente Como esta Y además El precio Es súper barato Y el polvo Pues yo no me lo aplico Con otro polvo No lo he probado Y como pueden ver Está casi En las Bueno Va a las últimas Y me encanta Es la esponja Que trae O sea Nunca uso los productos Los aplicadores Que traen los productos Pero Esta me encantó Y bueno Chicas Este fue Todo Mis favoritos De este mes Espero que les haya gustado Que les den like Y que compartan el video Para que más chicas Vean que es lo que les gusta a Patricia Y si vale la pena comprarlo O no Un beso Escucha y suscríbete Dale like Comenta Sobre todo comenta Porque es como la forma De interactuar Tú y yo ¿No? Chao Babies